Música Música Vengo de la frontera de la verdad verdadera De donde la mentira casi parece en verdad Música Música Vengo de la frontera de la verdad verdadera De donde la mentira casi parece en verdad Vengo de la frontera de la verdadera mentira Donde la puntería tiene miedo de acercar Tiene miedo de acercarte ¿Dónde sea la luz del día? En cuanto a la realidad, diga lo que te digas, estoy mintiendo de verdad. ¿Dónde sea la luz del día? En cuanto a la realidad, diga lo que te digas, estoy mintiendo de verdad. ¿Dónde sea la luz del día? En cuanto a la realidad, diga lo que te digas, estoy mintiendo de verdad. ¿Dónde sea la luz del día? En cuanto a la realidad, diga lo que te digas, estoy mintiendo de verdad. ¿Dónde sea la luz del día? En cuanto a la realidad, diga lo que te digas, estoy mintiendo de verdad. Hola, somos Lagarto Amarillo y queremos mandar un saludo muy grande para todos los amigos de Calamocha TV. ¡Viva San Roque! ¡Felices fiestas! ¡Esa palma es arriba de Calamocha! ¡Viva San Roque! Cuéntamelo, cuéntame, oye, cuéntamelo otra vez Cuéntame algo que yo no sé Cuéntamelo, cuéntame, oye, cuéntamelo otra vez Que en cada noche yo te encontré Cuéntame, ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! ¡Atento, visero! Lo cuento yo porque... El ganador es premio Pues eso, a través de una distribuidora que trabajaba con nosotros Que nos llevaba el tema en Estados Unidos Pues nos dijo, oye, que hay un concurso que es buenísimo Que si queréis, como tenemos aquí los discos Mandamos uno a ver qué pasa Pues mándalo Y al cabo de los meses, de repente nos llega un email diciendo que estábamos nominados Tenemos tres canciones A la mejor canción latina Que el disco estaba nominado, que no sé qué Y ahí se ha quedado la cosa Y al cabo de otro mes Nos llega un email diciendo que sí, que éramos los ganadores Que el disco había sido elegido el mejor disco latino Y la canción Cuéntame Precisamente Mejor canción latina de ese año Sí, claro Y la pena fue que cuando nos enteramos ya se había hecho la gala Porque, claro, nos invitaban a la gala No sé qué, pues de, joder, no te da Estados Unidos Y total, no sabes si te lo van a dar o no Pues era mucho gasto Pero nos habría gustado ir Pues para nosotros fue una alegría muy grande Porque, imagínate, claro De repente, pues la canción y la Nos llevaron a la productora de la serie Para que la canción y la serie fueran de la mano Durante la temporada esa Y era un escaparate increíble Porque cada vez que ponían la cuña esta Las autopromos de la serie Eran seis millones de personas que lo escuchaban Y para nosotros fue un cambio Fue un cambio Fue un cambio cuantitativo en ese sentido Porque de repente Pues fuera de Madrid a lo mejor De tocar en salas medio llenas O así Pues de repente era llenarlo todo Y la verdad es que estuvo genial Y la verdad es que estuvo genial Si la vida es como un tren, las travesas te daría, cuánta vez Es suave cuando sonríes, que te acuerdas cuando al trapo siempre había que correr La pera gris, la policía, cuando jugabas de la modera, te haré un parter Cuéntame cómo pasó la vida, las suertes de la mano, expresándote la vida y por mí Me acordaré, cuéntame cómo pasó la guerra, fluye con nuestra mano, pero si no solo se atendía Y si te pregunto alguna vez por la dirección o con qué camino hay que volver La alegría de querer, que de las batallas perdidas, cuéntame Si sabe cuando sonríes, que te acuerdas de los pátalos, del aire de las diez Ver a gris, la policía Los tres, pero sí que es verdad que el primer disco lo grabamos con Universal Fue en el segundo ya que hicimos una discográfica nosotros y lo gestionamos todos nosotros Esto es una paliza, es una paliza, es una paliza grandísima, está muy bien porque es verdad que controlas todas las fases Y todos los procesos, pero es cansadísimo, entonces cuando te quieres subir al escenario Estás hecho polvo de poner emails, de llamadas y eso, entonces este disco también es una También es una autoedición, pero tenemos la ayuda y el apoyo de Dar la Lata, que es nuestra oficina de management Es increíble lo que nos pueden llegar a ayudar y de alguna manera nos descargamos de esa parte que para nosotros es más complicada Toda la parte de la gestión pura y dura El disco nuevo que hemos grabado, como tú dices, se titula Estoy mintiendo de verdad Y tenéis que compraros uno primero porque me hace mi ilusión Porque es verdad que cada vez se meten menos discos, cada vez más el rollo digital y tal Pero es que el disco es que es precioso Todo el librito y todo lo han hecho unos artistas fantásticos que se llaman Boa Mistura Que son unos grafiteros que se van por ahí por todo el mundo a hacer grafitis y esto Y está lleno como de maquinitas, de instrucciones, de croquis, de cómo hacer una mentira de verdad Que mezclas una verdad con media mentira y una duda y lo remueves todo y lo cueces dos horas Entonces se ocupa una mentira de verdad Y luego eso es lo que es la caja Y luego el disco es que es precioso O sea, que yo... O sea, te iba a decir que está mal que yo diga Pero no, es mentira, está bien que yo lo diga El disco es precioso, yo, y no miento, de verdad Lloraba cuando estaba cantándolo Cuando estaba grabado ya la música Porque es que es precioso Como pasó la vida Suéltame la mano Estás en la caja Y acuérdame Cuéntame cómo pasó la queda fría Por su dinosaura Salta mía Cuéntame cómo pasó la queda fría Y no me sientes de la mano He pasando cada día Y yo me acordaré Cuéntame cómo pasó la queda fría Y cómo nos mataron Por su dinosaura Salta mía Cuéntame Cuéntame cómo pasó la vida Cuéntame cómo pasó la queda fría Y yo me acordaré Cuéntame cómo pasó la queda fría Y cómo nos dejaron Por su dinosaura Se prendía Y yo me acordaré Cuéntame cómo pasó la chuma Cuéntame cómo pasó la queda fría ¡Gracias!